Hablamos con uno de los grandes protagonistas de Buscando a Frida. El actor Rubén Zamora, quien interpreta a Salvador Terán en la exitosa serie, habló con nuestra compañera Carla Gómez sobre la repercusión internacional que está teniendo la serie, que pueden ver todas las noches por Telemundo a partir de las 10, 9 centro. Lo están viendo hasta en mi pueblo, en España, a través de YouTube. Me están volviendo a ver de malo. ¡Qué maravilla! Y que parecen los comentarios de tus amigos, de tus familiares. Y me decían, con lo bueno que eres y lo malo que apareces. No, no puede ser. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.